No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. Entre los departamentos de Huaco y Matagalpa se llevó a cabo la inauguración de un nuevo tramo, carretero San José de los Remates, la cañada de 9 kilómetros de longitud. La carretera San José de los Remates, la cañada Esquipulas, fortalece las relaciones productivas. El intercambio comercial y los esfuerzos coordinados de estas poblaciones para seguir avanzando por rutas de prosperidad. Esta moderna carretera incluye la construcción de seis cajas puentes, 27 alcantarillas, 25.680 metros lineales de señalización horizontal y 70 señales verticales para brindarle mayor protección y seguridad a los usuarios y mayor protección y seguridad a las familias que van a disfrutar esta magnífica obra de progreso. Esta nueva ruta alterna entre Huaco y Matagalpa agilizará y facilitará la movilización de 26.819 protagonistas de las poblaciones de las poblaciones del Cerro, El Roblar, San Bartolo, La Cañada, Esquipulas y San José de los Remates, entre otras. Nuestro buen gobierno sandinista permanentemente ha venido entregando obra a las familias nicaragüenses para garantizar su prosperidad, para garantizar su bienestar, para garantizar su desarrollo. Sin embargo, hoy el general Mojica, en representación del presidente Daniel, de la compañera Rosario, viene a entregarnos, viene a entregarles a la familia de San José, de Esquipula, de Teutepe, de sus comunidades, como él mencionaba, este importantísimo tramo de 9 kilómetros que nos une ahora con Esquipula. El día de hoy, 9 de marzo, en donde estamos inaugurando esta carretera que nos une con el departamento de Matagalpa. Una zona muy productiva, ganadera, con familias que viajan hacia el centro de salud, donde nos permite un mejor acceso desde la ambulancia y todo lo que tiene que ver con el transporte. Los pobladores expresaron su agradecimiento al gobierno por esta obra que les trae progreso. La accesibilidad para llegar hasta Esquipula, que es un municipio del departamento de Matagalpa, era bastante difícil, puesto que esta carretera era de Macadán, y en tiempos de invierno prácticamente se ponía inaccesible. Ahora, sacar la producción es más sencillo, es más fácil, implica menos costos e implica menos tiempo. Le agradecemos al señor y yo como militante del Frente Sandinista, enorme gracias al comandante. Nosotros como motorizados, era difícil porque teníamos que pasar los ríos, yo trabajo como docente en la comarca, y a veces teníamos que oscurecer en los ríos, dejar que ellos bajaran para que nosotros llegáramos a nuestras casas. Y le damos gracias a Dios y al pueblo presidente que está ahorita en este evento especial, como es la carretera de San José y los Remates. Del mismo modo, el ministro del MTI mencionó que el buen gobierno sandinista continúa trabajando por el bienestar de las familias nicaragüenses. Quiero destacar que el buen gobierno sandinista del presidente Daniel y de la vicepresidenta Rosario continúa realizando obras de progreso para fortalecer la paz, la seguridad, la prosperidad y el bienestar de todas las familias nicaragüenses. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente comandante Daniel Ortega! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo! Que mi hermano no me vuelva a ver más atrás La milva está reventando y es tiempo de cosechar La milva está reventando y es tiempo de cosechar